Quédate en Canal 33, tu mejor imagen. Ángela nos va a decir quiénes son los participantes que engalanan esta tarde hoy sábado. Adelante Ángela. Así es Mario, tenemos a 5 participantes, son 5 participantes de Talento Perú. Por aquí tenemos con el número 22 a Miguel Ángel Cruz Alburqueque, tiene 28 años, viene de José Leonardo Ortiz, categoría Máster. Número 23, Milagritos Tatiana Medina Espinosa, ella tiene 10 añitos, de Chocica del Norte, categoría Junior. Con el número 24, Amás Vázquez Pintado, él tiene 18 años, viene de Chiclayo, categoría Juvenil. 25, Raiza Torres Morante, ella tiene 15 años, viene de Chiclayo, categoría Junior. Y por último, a nuestras gemelas, con el número 26, Anansi y a Mariurik Godoy Bazán. Ellas tienen 10 años, viene de la urbanización San Juan, categoría Junior. Muchísimas gracias Ángela, ya nos ha indicado entonces, quiénes son los participantes que compiten esta tarde, aquí en Talento Perú, el primer y único reality show en el departamento de Lambayeque. Vámonos entonces a una brevicia pausa, retornamos con los participantes ya, aquí en Talento Perú. Talento Perú, la competencia. Donde cada participante pondrá todo su esfuerzo, empeño, dedicación, para poder llegar a la final. También podrás votar por tus artistas favoritos vía redes sociales y mensajes de texto, y así les ayudarás a seguir en competencia. Talento Perú es un formato de ProPerú. Talento Perú, la competencia. Sábado, 5 y 30 de la tarde, en Canal 33. Sony TV, tu mejor mazo. Para que el evento más importante de su vida sea inolvidable, solicite los servicios de Moreno Producciones. Contamos con sonido profesional, decoración, filmación, show infantil, maestro de ceremonias, hora loca, luces robotizadas y todo lo necesario para el éxito de su fiesta o evento. Ubíquenos en Virú, 588, cerca al municipio de La Victoria. Moreno Producciones, calidad, elegancia y garantía. Muy bien, amigas y amigos, como siempre es un gusto poder estar con todos ustedes aquí en Talento Perú, saludando a la gente que recién, recién está de repente encendiendo su televisor, estuvo por el centro, llegó un poquito tarde a casa, pero ya a partir de estos momentos se pegan a la señal de Sony TV Canal 33, tu mejor imagen para disfrutar de Talento Perú, el primer y único reality show en el departamento de Lambayeque. Antes de presentar a nuestro primer competidor, nuestro primer participante, quiero invitarlos para el sábado 20 de julio habrá un concierto de música de amor. Así es, sábado 20 de julio a las 4 de la tarde, concierto Love of Music en el auditorio de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. La colaboración es solamente 5 soles, pueden contactarse con nuestro amigo Eric Junior o con la gente de acá del canal para que puedan adquirir sus entradas. Ya les estaremos también indicando quiénes son los que van a estar presentes en ese concierto. Hay bastantes artistas de primer nivel. Vamos ahora entonces a recibir al primer participante, él es Miguel Ángel Cruz Alburqueque y viene con la bella Ángela Chingay. Ahí están ingresando, recibiendo el aplauso por supuesto del público que se encuentra aquí en los estudios de Sony TV Canal 33. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, tranquilo, un poco nervioso, porque canto después de un tiempo, pero a dar lo mejor nomás. Canta después de un tiempo, o sea que no has estado practicando, no has estado ensayando. Lo que pasa es que he estado de viaje y por eso no, pero voy a dar todo de mí. Muy bien, pues vamos a desearte suerte, vamos a esperar que lo hagas muy bien. Ojalá que todo salga como esperamos en esta oportunidad. Vamos entonces a ver tu VTR, ¿te parece? Listo, adelante con el VTR de Miguel Ángel Cruz Alburqueque. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Cruz Alburqueque. Tengo 28 años, vengo del distrito de José Leonardo Ortiz de La Primavera. Palabras, palabras que me dices, que finges que me quieres y me amas. Tan solo son palabras, palabras, palabras que me dices, no tienen nada en el corazón. Yo canto desde niño, pero así delante de público a partir de los 16 años. Bueno, pues siempre me gusta tocar guitarra. He estado así en grupos chicos, no grandes, pero y en los karaokes. Me gusta también componer canciones. Y desde muy niño me gustaba el canto. Bueno, yo siento que es lo que me apasiona, la música. Y espero hacerlo bien en este concurso. Espero que le guste también mi talento. Sé que piensas en mí Cuando tu pecho se envenena En mí Me dijeron que iba a haber casting en el programa, en el canal 33 Sony TV. Y bueno, decidí venir junto con mi primo. Decidimos a probar suerte y gracias a Dios nos salió bien. El artista que especialmente a mí me gusta es el gran Gianmarco. ¿Por qué? Porque a pesar que acá en el Perú es difícil la balada, él ha sabido salir adelante. Y es un gran cantante y autor. Tan es así que ha salido internacionalmente. Ha grabado discos con otros cantantes Y ha dado también canciones a esos artistas. Por eso yo lo admiro y es un modelo a seguir muy bueno. Me gustaría llegar a ser un gran cantautor así como lo es Gianmarco. Y ser reconocido, ¿no? Y tener presentaciones así como él. Ese ha sido mi sueño y espero lograrlo. Ni nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar Que cada uno de los concursantes De lo mejor de sí mismo Se dé al 100% Y que el jurado sea también estricto, ¿no? Porque en un reality siempre, a veces, como en todo reality hay favoritismo. Espero que eso no pase acá. Que nos juzguen por nuestro talento, más no por una amistad o algo, ¿no? Muy bien, ese era el BTR de Miguel Ángel. Dime, Miguel Ángel, ¿qué canción nos vas a cantar? Te vas del grupo 5. ¿Con nervios o todo normal, todo bien? No sé, un poco nervioso, pero esperemos que todo salga bien. Muy bien, entonces los dejamos con Miguel Ángel aquí en Talento Perú. ¡Claro que sí! ¡Suerte Miguel Ángel! ¡Adelante! ¡Y así! ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores, te hice la primavera y yo Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, para ti mi amor ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores, te hice la primavera y yo? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas La cual tiene ya un puntaje Vamos a conocerlo nada más porque solamente hasta el momento Lo sabe Erika Fernández y José Luis ¿Quién nos va a indicar entonces cuántos puntos le da? ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes Me ha sorprendido tu presentación, muy bien Aunque a veces un poquito que fallaba el audio más que todo Pero tú, tú estás muy bien, te felicito Para mí tienes un nueve Nueve puntos le da José Luis Vamos a escuchar ahora el puntaje que le brinda nuestra amiga La profesora Erika Fernández ¿Qué tal Miguel Ángel? Bueno, estoy de acuerdo Totalmente tu voz melodiosa Y en tu acorde con la música Además nos sorprendió un poquito su originalidad Propio, no copiaste nada Tu estilo, te felicito Para mí también tienes un nueve Nueve puntos también Erika Fernández ¿Contento? Claro Muy bien, entonces lo despedimos con fuerte aplauso Claro que sí Fuerte aplauso para nuestro amigo Miguel Ángel Cruz Vamos ahora, amigas y amigos Continuando con Talento Perú Aquí en Sony TV Canal 33 Tu mejor imagen Vamos a tener la presencia De una participante pequeñita nomás Ocho años apenas y ya canta Milagritos Tatiana Medina Espinosa Que viene acompañada de la encantadora y bellísima Ángela Chingay Ya estamos con Milagritos entonces Hola Milagritos Buenas tardes Muy bien y contenta de estar aquí en el programa Talento Perú Qué bueno Milagritos ¿Desde cuándo cantas? Desde los tres añitos Desde los tres añitos Imagínense Vamos a ver su VTR Vamos a ver su VTR Tenemos curiosidad por saber más de Milagritos Adelante con el VTR Hola mi nombre es Milagros Tatiana Medina Espinosa Tengo ocho años Y vengo desde Chosica del Norte La Vitoria Vengo cantando desde los tres añitos Este, 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 canté en mi colegio Desde los cuatro añitos, este Canté en, este, un evento que he visto Y gracias a Dios Y ahorita que tengo ocho añitos Me hizo crecer Y mi voz fortaleciendo Yo voy a casarme Vestida de blanco En la iglesia y un banco Quiero reservar Para que tú vengas Como un invitado Y viendo a un lado Me mires pasar Me enteré del programa De un amigo que participa acá Tiene siete años Se llama Sebastián Cachay Él me, él me, este, mandó aquí Para concursar Y gracias a, a mi amigo que me mandó Mis amigos dijeron que vaya Y que, que puedo, que puedo yo ganar Este concurso Este reality Este, admiro A la artista que admiro Es este, Rocío Dulcar Por su, por su cantar Por su voz Por todas las cosas que ella me Ella me cautivó al corazón Sus canciones Su, este, su desalgumiento Todo eso Y sus canciones que me cautivó Todo el corazón El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos Beso a beso Esta gran pasión De mostrar a mi talento Aquí en el programa Como aún está acá Los participantes son muy buenos Y ganar esta gran competencia Se apagó la luz Sin saber Siquiera Más faltó el valor Para salvar La idea Ok, de esa manera Estábamos todos Muy atentos Observando Viendo el VTR De la pequeña Milagritos Tatiana Medina Dime Milagritos ¿Qué canción no vas a cantar? Una música Criolla ¿Cómo se llama? La Guardia Nueva Muy bien, mucha suerte Milagritos La Guardia Nueva Un tema excelente De Iraida Valdivia Música Criolla Así que dejamos a Milagritos Para que nos brinde Ese hermoso tema Música 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 Yo soy Yo soy La nueva voz De la vieja canción Que nunca muere Yo soy como un gorrión Que por primera vez Cantar es que haré Permíteme anidar Cantándote este más Bajo tu anhelo Yo soy la nueva voz Que le ha pedido a Dios Cantarle a mi Perú Como un jilguero Para poder decir Que ya empiezo a vivir Diciéndole al Perú Cuánto lo quiero Cuánto lo quiero Te traigo en mi canción La vieja tradición Que escribe palmas Recíbele mi voz Y ponla con amor Dentro de tu alma Soy la voz popular Que le quiere cantar Lo que es nuestro Con el mismo Con el mismo fervor Y con el mismo amor Que resulte un altar Mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz Que desde el corazón Y al compás de un bordón Su alma te entrega Yo traigo aquel pendón Que pinglo nos dejó Y en cada corazón Yo soy Yo soy la guardia de Eva Y con mucho cariño Que cantan La princesita mía De Chacica del Norte Para todos ustedes Te traigo en mi canción La vieja tradición Que escribe palmas Recíbele mi voz Y ponla con amor Dentro de tu alma Soy la voz popular Que le quiere cantar Lo que es nuestro Con el mismo fervor Y con el mismo amor Que resulte un altar Mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz Que desde el corazón Y al compás de un bordón Su alma te entrega Yo traigo aquel perdón Que pinglo nos dejó Y en cada corazón Yo soy Yo soy la guardia nueva Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la pequeña Milagritos Caramba Que lindo Que linda Nuestra música Peruana ¿Verdad Ángela? Así es Eres una hermosura Milagritos Que hermoso Has cantado Lo que faltaba Aquí en Talento Perú Un hermoso vals Vamos a escuchar ahora A Erika Fernández Para saber cuál es el puntaje Que le otorga A la pequeña Milagritos Puso volverte a ver Una alegría Una gran emoción A mi corazón Escuchar tu linda y hermosa voz De verdad Bueno Pocas palabras Para decirte Excelente tu voz Excelente Todo lo que has hecho El día de hoy De verdad Te felicito Para mí tienes nueve Nueve puntos Le brinda Erika Fernández ¿Cuántos puntos Le brinda José Luis? Ahora lo escuchamos Edita ¿Qué te puedo decir? Qué lindo has cantado Me has emocionado En lo más profundo Cantar música criolla Bien sabes Mario No es fácil No es fácil Porque la vez pasada Ella presentó Con un tema O sea Ritmo de balada Y ahora criollo Y lo has hecho Muy bien Si llegara a escucharte Iray de Valdivia Seguro te ponen el elenco De hecho De hecho ¿Ah? ¿Quieres ir a Paladares? No importa Cuando quieras Cuando quieras Puedes ir a Paladares Mi amor ¿Quieres a cantar? Ya No hay problema Cuando quieras Mi amor Cuando quieras Ahí te invito a Paladares Para mí también Tienes un nueve Nueve puntos También le brinda José Luis El Ángel del Amor Ya estás comprometido Entonces tienes que llevarla A Paladares Para que Esté también ahí Cantando con la orquesta Les hago recordar A toda la gente Que cada fin de semana Sábado, domingo Y ahora también lunes Desde la una de la tarde Hay un show espectacular Donde ahí está Nuestro amigo José Luis El Ángel del Amor Cantando Brindando Lo mejor De su talento artístico Y por supuesto Para que la gente Vaya a degustar A saborear La mejor comida Que es la comida peruana La comida norteña Donde en Paladares Esquina de Colón Y Tacna Vámonos a una pausa Retornamos con más participantes Aquí en Talento Perú Para que el evento Más importante De su vida Sea inolvidable Solicite los servicios De Moreno Producciones Contamos con Sonido profesional Decoración Filmación Show infantil Maestro de ceremonias Hora loca Luces robotizadas Y todo lo necesario Para el éxito De su fiesta O evento Ubíquenos en Virú 588 Cerca al municipio De La Victoria Moreno Producciones Calidad Elegancia Y garantía Talento Perú La competencia Donde cada participante Pondrá todo su esfuerzo Empeño Dedicación Para poder llegar A la final También podrás votar Por tus artistas Favoritos Vía redes sociales Y mensajes de texto Y así les ayudarás A seguir en competencia Talento Perú Es un formato De Pro Perú Talento Perú La competencia Sábado 5 y 30 de la tarde En Canal 33 Sony TV Tu mejor imagen Listos entonces para continuar Y ya tenemos aquí Como pueden ustedes ver A otro participante Él es Max Vázquez Pintado Vamos a ver el BTR Para que luego podamos conversar Con él un poquito Adelante con el BTR De Max Vázquez Pintado Hola a todos Mi nombre es Max Vázquez Tengo 18 años Vengo de la organización La Primavera La calle de Chiclayo Y mi talento es el canto Esta ausencia tan grande Tan dura Tan honda Que quiebra en pedazos Mi razón Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que el adiós se diría Bueno yo canto Desde los 11 años de edad A través de una anécdota Y desde ese momento Me comenzó a nacer Ese gusto por la música Y por el canto Bueno me enteré A través del programa Una amiga me comentó de esto Y decidí venir A demostrar mi talento Desde que te vi Lo único que hago Es escribir Sin razón Bueno admiro A muchos cantantes En general Pero los más destacados Para mi son David Isvall Y Cristian Castro Que tienen una De las voces Más privilegiadas En toda Latinoamérica Bueno Me gustaría más adelante Saber el canto Y desenvolverme En este gran mundo De la música Que no tanto Me hace alegre También a mí Siendo a muchas personas Tanto que son guitarristas Estas bajistas Todos saben Que el mundo de la música Es un mundo maravilloso Bueno claro Como todos los participantes Creo que Una competencia Limpia Y esto también Para ti Luciana No creas que me voy a dejar En esta competencia Voy a demostrar Todo el talento que tengo Y fue tan fácil decir Que el adiós sanaría Las espinas clavadas En tu alma Y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Por el que no Volverás Ok 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 Estábamos observando Estábamos viendo El VTR De nuestro amigo Max Vázquez Pintado Y yo estaba también Observando a Ángela Que está Con alguna curiosidad Creo que quiere Preguntarle algo ¿Verdad Ángela? Así es Max Vázquez Dime ¿Desde cuándo Tocas guitarra? La verdad He aprendido Recién hace Medio año Y Creo que Para cualquier persona Que canta Es bueno Aprender un instrumento Y desenvolverse De esa manera Muy bien Max Y dime ¿Qué canción Nos vas a cantar? Esta tarde La voy a cantar Se supone De Luis Fonsi Entonces Lo dejamos acá Con Max Aquí en Talento Perú Claro que sí Adelante Y suerte Max Ya conozco De memoria El camino Hacia la casa Donde fui feliz Un día Yo hice una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas tu cuarto Tiene llave Por si atacan Los recuerdos Que nos da Por recordar Se supone que Por ti No sientas nada Que el pasado No me pesa Ya Se supone Y es muy fácil Repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo No Se supone que Mejor Fue separarnos Que la vida Debe Continuar Se supone Que ya No me importe Quien Te besará Esa es mi pena Por suponer Que te podría Olvidar Ahora que no me Perteneces Te ves mucho más bonita Tan segura de ti misma Una flor inalcanzable De esas que no Podré De esas que no podré Arrancar En algo Debo haber Fallado Si conmigo Estabas triste Y hoy te sobra La alegría Pero ya no hay Todavía Para que volver Atrás Se supone Que Por ti No sienta Nada Que el pasado No me pesa Ya Se supone Y es muy fácil Repetir Que bien Me va Aunque muy dentro Me esté muriendo No Se supone Que Mejor Fue separarnos Que la vida Debe Continuar Se supone Se supone Que Ya no Me importa Quien Te besará Esa es mi pena Por suponer Que te podría Olvidar Me despido En el portal Y me trago De un suspiro Las Palabras Tú ya Tienes Otro Amor Yo Regreso A mi Dolor Yo No Tengo Nada Más Se supone Que Por ti No sienta Nada Que El pasado No Me pesa Ya Se Supone Y es Muy fácil Repetir Que Bien Me va Aunque Muy Dentro Me Esté Muriendo Se Supone Que Mejor Fue Separarnos Que La Vida Debe Continuar Se Supone Que Ya No Me Importe Quien Te Besará Ese Es 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 Pela Por Supone Que Te Podría Olvidar Gracias. Luis, el ángel del amor. Bueno, Max, te felicito, tu voz, linda. Y sinceramente nos están esta semana, el día de hoy, difícil, ¿ah? Se nota que todos han venido hoy día a ganar, ¿no? Preparados, totalmente, a nosotros nos están poniendo bien difícil las cosas. Y todavía hay dos sorpresas más, ¿ah? Sí, yo sé. Todavía hay dos sorpresas más. Yo sé que hay todavía más sorpresas y... Bueno, lo único que te puedo decir, nueve. Nueve puntos para nuestro amigo Max. ¿Cuántos puntos le brinda José Luis? Erika, Max, la verdad que sí, nos ha sorprendido. Tienes un muy bonito timbre de voz, tu seguridad. Para mí también tienes un nueve. Nueve puntos también, entonces, dieciocho puntos. Contento yo creo, Max, ¿verdad? Más que contento, muchísimas gracias. Lo despedimos con fuertes aplausos. Lo despedimos con fuertes aplausos en esta oportunidad. Si lleva tu silla, por favor. Vamos ahora a invitarse, muere de la risa ahí, Erika Fernández y también José Luis, se mueren de la risa. Vamos a invitar ahora a Raisa Estefany. Raisa Estefany Torres Morante, otra de las participantes, otra de las chicas que están en competencia. Hola, Raisa, ¿cómo estás a los tiempos? Bien, acá encantada de venir a cantar en el concurso. Qué bueno, Raisa. Vamos primero a ver tu VTR, ¿ok? Sí. Listo, vemos el VTR de Raisa. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá, ese era tu destino. Hola, mi nombre es Raisa Estefany Torres Morante. Tengo 15 años, soy de Chicleario y mi talento es el campo. Y ser feliz conmigo, pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. Bueno, yo canto desde los ocho años. Me inicié en el colegio Rosa María Checa cantando en el coro. Actualmente estoy en el colegio de un cole donde traigo en cambio. Esta tonta se cansó de tus mentiras. Ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames para que me mandas flores. ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Se acabó tus mentiras. Bueno, me gustan muchos tipos de música. Entre la balada, la bulla, las rancheras. Yo envío a Rocío Brica y a Diana Gabriel por el sentimiento que les ponen a sus canciones. Y porque todas sus canciones llevan un gran mensaje. Estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando te llamo. Mi objetivo como artista es profesionalarme en técnicas y procedimientos de canto que me permitan llegar a ser una cantante reconocida tanto regional, nacional y Dios mediante internacionalmente. Mi pecho vencido por la pena, mis ojos no llorarán jamás, mis labios resecos, mis manos no te toquen jamás. No te culpo, es mi destino. Bueno, yo soy muy feliz de la oportunidad que nos ha dado el canal en el 3 a través del programa de Talento Perú. De poder ganar nuestro talento a muchos televidentes y irános a conocer. Bueno, yo quisiera que voten por la opción número 25 y que me apoyen para poder seguir en carrera. Les pedía de mucho favor que votaran por mí. Opción número 25. Muchísimas gracias. Que de pronto queda un vacío y una herida en mi pecho quedará. Ok, estamos viendo el BTR de Raisa Estefany. En esta oportunidad presente aquí con nosotros. Ella también estuvo participando en el Festival de la Canción por el Aniversario de Chiclayo, ¿verdad Raisa? Sí. ¿Qué tal estuvo ese festival? No tuve la oportunidad, estuve de viaje, no tuve la oportunidad de estar ahí presente. Estuvo bien bonito. Qué bueno, qué bueno. Vamos ahora entonces a preguntarle qué canción nos va a brindar. Basta ya. Y basta ya de Olga Tañón. Suerte entonces, atento amigos del jurado, para poder brindarle la calificación correspondiente a Raisa Estefany. Adelante. Adelante. Desde hoy he prohibido a mis ojos En mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que en mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ella no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y batallar de tu inconsciencia De esta forma tan estuda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Y batallar de ver en tu felicidad Me llevaré La dignidad de tu caerza en tu cuerpo Amaré de todo mi interior tu amor sendero Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan estuda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe De ver a diario como echas a la basura Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu cuerpo Haré de todo mi interior tu amor sendero Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Muchísimas gracias a Raiza Una chica joven Bien linda y bien alta Caramba Me dejaron chico ahora si Me dejaron chico ¿Qué te pareció Ángela? ¿Qué te pareció la participación de Raiza? Raiza déjame decirte Que me pareció muy bonito Y como eres joven Todavía tienes un buen futuro En el canto Ajá Muy bien Raiza entonces A seguir A seguir para adelante Como el elefante Vamos a escuchar ahora El puntaje que le brinda José Luis el ángel del amor Y luego también Erika Fernández Ok Raiza ¿Cómo estás? Buenas tardes La verdad que sí Hoy día como hemos estado diciendo No Erika Hoy día nos ha sorprendido La presentación de todo Y con uno de ustedes Me gusta tu caracterización Tu desenvoltura Sobre todo Para mí tienes un 8 8 puntos para Raiza ¿Cuántos puntos le brinda Erika? Bueno sí Hoy día nuestra prueba ha sido Bastante difícil Para darle un puntaje A cada uno de los participantes Para mí también Me ha parecido muy linda Tu presentación Tu voz Un poquito Que un poquito los nervios No te ha dado un buen papel El día de hoy Para mí Tiene 7 7 puntos Le brindan a Raiza ¿Contenta o no? Sí Muy bien Bueno yo creo Yo creo que Cada semana En que a uno le toca participar Hay que esforzarse un poquito más A ver si Logran obtener Los 10 puntos Que es el máximo Que otorga Este jurado ¿Ok? Suerte Felicidades Gracias Raiza Nosotros queremos Reiterar el saludo Para nuestros amigos De la clínica dental Colombiana Que está en Avenida San Espeña 870 Oficina 201 Donde allí le brindan Atención profesional En endodoncia Odontopediatría Odontología estética Y blanqueamiento dental Saludos para nuestros amigos De la clínica dental Colombiana Vámonos a una pausa Retornamos con más Aquí en Talento Perú Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Te quedo por dentro Y más y más de ti Yo me enamoro Para que el evento Más importante de su vida Sea inolvidable Solicite los servicios De Moreno Producciones Contamos con Sonido profesional Decoración Filmación Show infantil Maestro de ceremonias Hora loca Luces robotizadas Y todo lo necesario Para el éxito De su fiesta O evento Ubíquenos en Virú 588 Cerca al municipio De La Victoria Moreno Producciones Calidad Elegancia Y garantía Talento Perú La competencia Donde cada participante Pondrá todo su esfuerzo Empeño Dedicación Para poder llegar A la final También podrás votar Por tus artistas favoritos Vía redes sociales Y mensajes de texto Y así les ayudarás A seguir en competencia Talento Perú Es un formato De Pro Perú Talento Perú La competencia Sábado 5 y 30 de la tarde En Canal 33 Sony TV Tu mejor maestro Ok Estamos listos Listos y preparados Ya para recibir A nuestras últimas Participantes De la tarde Hoy Sábado Digo Últimas Porque son dos Que vienen a participar Como si fuera una sola Ya que son gemelas Son gemelas Tienen que participar juntas Ellas cantan juntas siempre Así que vamos a recibir Con mucho cariño Con el aplauso fuerte Y vienen Acompañada de Ángela Viene Nancy Y Marjorie Godoy Bazán Estas encantadoras Niñas Aquí están ya con nosotros Nancy Y Marjorie Godoy Bazán Que nos van a brindar Un tema seguramente hermoso Pero antes Vamos a ver Su BTR Tengo 10 años Y vengo de la urbanización San Juan Chicleña Le llamo Nancy Godoy Bazán Tengo 10 años Soy Chicleña Y vengo de la urbanización San Juan El emboto de algodón Que vives en el capullo Ay que tristeza me da Yo canto desde los 5 años Empecé a cantar en la catedral Y yo con mi papá y mi mamá Hemos compuesto la canción A la Virgen de Maradona Que dirán los de tu casa Cuando me miren tomando Pensarán Que por tu causa Yo hoy me vi Voy emborrachando Y andale Pero si vieras Pues yo me enteré Porque mi papá me dijo Porque él estaba viendo La televisión En el Talento Perú Y mi papá me dijo Que vayamos a ese concurso Y bueno Ahorita estoy aquí Concurso Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gustos Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Yo quiero a Linda Rusta Porque ella hace con su hermana Duo Y yo también hago con mi hermana Duo La fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene a mar Yo quiero ser una profesional de canto Pero sé que tengo que esforzarme Para poder lograrlo Nuestras expectativas Son esforzarnos cada día más Y ojalá Dios quiera Que estemos En la final En este concurso Talento Perú En que lindas niñas Que hermosas gemelas Cuéntame ¿Qué canción nos van a cantar? Andale Muy bien Andale Yo tengo una curiosidad ¿Quién es la primera voz Y quién es la segunda voz? La primera voz eres tú Nancy Y Marjorie la segunda voz Muy bien Vamos a escucharla Porque la gente acá Está ansiosa Por escuchar cantar A estas dos encantadoras niñas Adelante ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me miren Tomando Pensarán Que por tu causa Yo hoy me vi O emborrachando Ya ándale Pero si vieras Como son lindas Esas borracheras Ya ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Ya ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando O es que tengo Mala suerte O es que me Está lloviznando Ya ándale Pero si vieras Se comichaco Y miguera La vera Ya ándale Pero si cuando Se comichaco El miguera Floreando Ya ándale Cada vez Que vengo A verte Siénteme Voy resbalando O es que Tengo Mala suerte O es que Me Está lloviznando Ya ándale Pero si vieras Se comichaco Y miguera La vera Ya ándale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Ya ándale Pero si vieras O no te gustó Si me encantó Son unas hermosas Gemelas Tienen un buen futuro Vamos a escuchar Entonces que dice José Luis Pero primero Que dice Erika Fernández Bueno Mis niñas Que lindo Que cantan Pero Vemos que es un concurso Y por tal motivo Cualquier imperfección Se toma en cuenta ¿No? Ahí tienen un error Que Me hicieron borrar Este La nota máxima ¿No? Yo quise poner el 10 Porque el día de hoy Me emocionaron Pero no se puede Perdonar Errores en el momento ¿No? Para mí tienen 9 9 puntos entonces Para las gemelas Y José Luis ¿Cuánto puntaje Le otorga? Bueno la verdad Como dice mi querida Erika Han cantado muy lindo Y estamos en un concurso No podemos Pasar por alto Algunas cositas Que pasan Pero hay una cosita Que te voy a discutir Nancy ¿Verdad? No eres la primera voz La primera voz Es Marjorie Tú eres la segunda voz Acuérdate Tienen un 9 Las dos Es que como son gemelas Se confunden entre ellas Muchísimas gracias Vamos a recibirla Como se merece Pues con fuertes aplausos A Nancy Y Marjorie Muchísimas gracias De verdad Por estar aquí En Talento Perú Tenemos que agradecer También a nuestro amigo José Luis El Ángel del Amor Como cada semana Está junto a Erika Fernández Integrando el jurado Muchísimas gracias Muchísimas gracias También a la bellísima Ángela Chingay Por mi parte Le digo también Hasta el próximo sábado Mañana se repite el programa A la misma hora A las 5 y 30 de la tarde Lo prometido Lo prometido es deuda Así que Lo prometimos inmediatamente Que nos están viendo Que nos están viendo en estos momentos Y bueno Que tengan un domingo Un hermoso domingo familiar Y esto fue Talento Perú Hasta la próxima Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!